Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Son aproximadamente las 3 de la mañana Creo que mi hermano es un ámbulo Hace dos días se levantó Y bueno, ayer también Voy a abrir la puerta y dejar la cámara aquí grabando Pero mientras esperamos Les invito a que se suscriban Y a que sigan a Barrigón en Instagram Y a mí también en mi Instagram personal Aquí los voy a dejar Voy atacando los zapatos Vamos a ver mucho ruido Escuchan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!